Yo creo que se está mejorando, por ahí desaprovechamos aún la oportunidad del gol, eso no va a seguir costando. Hay que seguir trabajando, para mí fue un partido bueno, levantamos bastante a lo que venimos haciendo, creo que vamos por buen camino, pero no podemos seguir fallando así. Hay un poco de malestar también en los compañeros porque se fallan oportunidades que no deben ser, como está este de recalcando. Claro, porque uno trabaja para ganar y tenemos la oportunidad ahí, por ahí nos refutamos todo eso, por ahí me quedo una mitad en lleno, por hacer una vez más siempre estamos fallando, pero hay que corregirlo, pero yo creo que con Guadalceo vamos a hacer un buen partido y Dios mediante vamos a dar eso.